Bueno, como ya dijimos, celebramos las organizaciones y las personas que hemos venido acompañando a Carla, celebramos esta detención, nos parece que pues todo mundo eso queremos que haya justicia, por supuesto somos muy respetuosas del proceso y estamos confiando en que tanto la Procuración como la Administración de Justicia de nuestro Estado hagan su trabajo a los más altos estándares de justicia. Si celebramos la detención, nos parece un muy buen trabajo en ese sentido de la Procuraduría y estamos confiando en que los jueces hagan lo que les compete ahora. ¿En ese trabajo que hicieron se tardaba la Procuraduría en detenerlo? No, como ya decía Carla, bueno, es parte del proceso, a veces una quisiera que hubiese sido luego, luego, pero bueno, una va entendiendo ya estando metidas adentro que son procesos, que son tiempos, que son plazos, que son recursos como este amparo, que como ya decía Carla, en este momento, como ustedes ya escucharon a la juez, pues todavía estamos en la indefinición de lo que sigue, bueno, porque hay que ir agotando este recurso como el amparo. ¿En su entender lo del amparo, escúchalo, por favor? Bueno, es una suspensión hasta ahora, pero como dijeron, lo que entendemos es contra la orden de aprehensión, pero todavía no está claro si es contra eso porque pues está detenido, ¿verdad? Entonces, es lo que en teoría mañana, que continúe el proceso, pues nos vamos a enterar a qué se refiere esa suspensión. El hecho que hayan detenido a Solizar Sola, ¿esto le da ya pie a que una verdadera libertad de expresión en el estado de Guanajuato y que esto ya siga en...? Bueno, esto sería muy importante. O sea, ya la Sola de Tensión, a ver, nunca en nuestro país ha pasado que un funcionario de tan alto nivel como él, como un presidente municipal, nunca ha pasado en nuestro país. Todo mundo sabemos que ha habido muchas agresiones contra periodistas atentando la libertad de expresión en nuestro país y nunca ha pasado que un funcionario, un expresidente municipal, esté en esta situación. Nos parece que es de celebrarse que hoy ya esté frente a un juez. No sabemos, por supuesto queremos ser respetuosos de su presunción de inocencia, no lo queremos culpar, pero sí queremos que haya justicia. Entonces, pero ya es histórico en este país que es el primer caso donde un presidente municipal ya está frente a un juez y eso me parece que hay que celebrarlo. ¿Sobre el hecho de que sigue prófugo uno que cumplió sus órdenes? Pues digamos que esa es la parte más preocupante porque lleva mucho tiempo prófugo. Desde el primer momento, pues todo mundo sabemos que en él recae la mayor parte de la acción concreta de la agresión y que siga prófugo, pues sí es de alta preocupación para todo el mundo de manera específica para Carla. ¿Es llamado para la Procuraduría General en ese asunto de justicia que se ponga? Bueno, por supuesto que le hemos estado haciendo llamados de que pues sería bueno que ya lo detuvieran, pero también entendemos como él, otros delincuentes siguen así, ¿no? Sin poderlos encontrar. ¿Estaría siendo encubierto o cubierto por alguien? No, la verdad no sabemos y no podemos atrevernos a decir tal cosa. Lo que sí podemos decir es esperar que cumplimenten también esa orden de aprehensión.